En este vídeo y esta lección vamos a trabajar un concepto o los conceptos asociados a procesos, a control de procesos, a lanzamiento de procesos en primer y segundo plano. Los procesos son las actividades que ocurren en el ordenador originadas por el lanzamiento de programas. Es decir, cuando yo voy a la menú de inicio, como veis aquí, y selecciono un programa o una aplicación, por ejemplo, esta, una calculadora, yo lanzo este proceso, aquí lo tengo, he lanzado ese programa, ese programa cuando se lanza se convierte en un proceso y es una actividad que está funcionando en el ordenador y que puede ser directamente aprovechable por el usuario, es decir, el usuario será el que utilice este programa, en este caso para realizar cálculos, o puede ser que el proceso esté sirviendo a otros procesos y el usuario no esté directamente interactuando con este otro proceso. Sea como sea, nosotros tenemos la posibilidad de examinar qué procesos están en ejecución y después tenemos la posibilidad de actuar sobre esos procesos, típicamente deteniéndolos, típicamente parándolos, deteniéndolos del todo, matándolos, que se llama. Entonces, para realizar esto, existen también, por supuesto, tareas o programas que pueden ser lanzados desde el propio menú del sistema, y aquí tengo uno, esto es un programa que no tiene una presentación muy gráfica, pero que permite ver qué procesos hay en el sistema y además me permite actuar sobre ellos. Además de este programa, es posible, dependiendo de tu, aquí está, dependiendo de tu distribución, que tengas diferentes programas para monitorizar la ejecución de otros programas, valga la redundancia, o procesos, como debe decirse. En Windows también tenemos algo parecido con el administrador de tareas, realiza una función parecida. Y, bueno, aquí tengo, por ejemplo, este gestor de tareas que me permite examinar qué procesos hay en marcha. Normalmente hay muchísimos procesos. El usuario puede percibir, por ejemplo, yo ahora mismo tengo Firefox, la calculadora que he lanzado, el propio gestor de tareas, el propio gestor de tareas, el programa que graba y captura el terminal y que está haciendo el vídeo, y dos terminales y un explorador de archivos. Todos esos procesos son los que yo percibo que existen. Sin embargo, si examino todos los procesos existentes, me daré cuenta de que hay más y esos otros que hay, no entiendo por qué están ahí. Y son precisamente procesos que están al servicio de otros procesos y no directamente atendiendo al usuario. Esto que puedo hacer desde este programa, que puedo hacer más, puedo elegir un programa, por ejemplo, un proceso, como el mismo gestor de tareas que estoy usando, puedo elegirlo y puedo aplicarle desde aquí alguna acción, como por ejemplo, terminar. Habéis visto, desde el propio gestor de tareas he matado al gestor de tareas. Voy a realizar lo mismo con la calculadora que tengo aquí en marcha. Voy a abrir otra vez el gestor de tareas. Lo traigo aquí. Aquí voy a localizar, y para eso haré una operación, aquí está. Voy a localizar la calculadora. Voy a ponerla aquí para que se vea simultáneamente. Y con la calculadora voy a desde aquí decir que quiero terminar ese proceso. Se me realiza una pregunta de seguridad y cuando le doy que sí, ese proceso termina. Y aquí aparece en rojo porque estaba en un estado de moribundo. Realmente estaba un proceso moribundo. Bien, pues esto mismo va a ser lo primero que hagamos desde el terminal. Y vamos a aprenderlo a hacer desde el terminal. Y vamos a aprender a hacer lo básico desde el terminal. Y lo primero que vamos a aprender a hacer es examinar qué tareas y qué procesos existen. El comando asociado es ps. Lo que ocurre es que ps es un comando que, lanzado así, sin más, voy a lanzarlo, solo me muestra aquellos procesos que están en el propio terminal donde lanzo el ps. Es decir, ¿qué proceso hay aquí? Recordad de la primera lección. Lo dije, bash. Bash es el proceso encargado de gestionar el terminal. O, digámoslo de otra manera, bash es el propio terminal. Y cuando lanzo el proceso ps, que es un proceso para examinar otros procesos, pues, bueno, cuando lo lanzo, está en ejecución el propio ps. Por eso, ps, al examinar qué procesos hay en este terminal, lanzados desde este terminal, pues, ps se observa a sí mismo. Y por eso se reporta a sí mismo. Bueno, ps tiene un montón de opciones. Si examinamos las opciones de ps con el comando mano, pues vamos a ver que tiene una página de manual bastante extensa, porque es muy posible que se quiera examinar de cierta manera un conjunto u otro conjunto de procesos, según sean procesos del usuario, procesos del sistema, etcétera, etcétera. Bien, no vamos a explicar, por supuesto, todas las opciones, ni siquiera las mínimas, de ps. Yo, cuando quiero examinar en general todos los procesos, pues, utilizo ps con la opción AUX. Ni siquiera recuerdo ahora mismo AUX de qué van. Sencillamente me he acostumbrado a poner eso. Quien quiera investigar, pues, no tiene otra cosa que leer el comando, la página del manual. Bien, con PSAUX me aparece una lista muy larga de procesos, de acuerdo, que desborda el terminal y con la rueda del ratón puedo examinar. Y aparece una lista, además, con muchos elementos por cada proceso. Cada proceso es una línea y de cada proceso aparece una serie de columnas con información. Por ejemplo, ¿qué usuario ha lanzado el proceso? El usuario root es el usuario administrador, es el usuario básico del sistema y es el que origina o el que patrocina la mayoría de procesos del sistema. Pero yo soy el usuario Nacho y, como podré observar, más adelante, aquí, pues, Nacho también es el originario de muchos procesos que se han lanzado. Básicamente, todo lo que es el escritorio, el menú de tareas, el entorno gráfico, todo ello es un conjunto, un cúmulo de procesos que pertenecen al usuario que está usando el ordenador. Por eso vemos tantos programas. Por eso. Y, por ejemplo, ahora mismo tengo en marcha el navegador Firefox. Entonces puedo, aquí veo el programa, USR Lib Firefox. No aparece todo porque he recortado, he limitado el tamaño de este terminal. Y, no veo el final, pero se ve ahí, USR Lib Firefox. Además, aquí aparece otro Firefox. Aquí aparecen más Firefox. ¿Por qué? Pues porque Firefox, que es el navegador, es un proceso complejo, un programa complejo que lanza varios procesos. Cada pestaña que abro para ver distintas páginas simultáneamente, cada pestaña se transforma en un proceso y, por eso, puedo verlo por ahí repetidas veces. El programa que utilizo para capturar, el Simple Screen Recorder, pues aquí lo veo también. PSAUX, que es el propio proceso que he lanzado, también lo veo aquí. Y, en definitiva, muchos otros procesos que están asociados al entorno gráfico. Otro elemento importante que puedo observar, aquí viene titulado como PID, que es Process Identifier, identificador del proceso. Cada proceso tiene un número. Y ese número es lo que importa al sistema operativo. Quizá a nosotros no nos importe tanto el número. Pero, por ejemplo, cuando yo examino el proceso PSAUX, que es el propio proceso que estoy usando para observar todos los procesos, pues lo que me fijo es en eso, en el nombre del proceso, y aquí aparecen también las opciones. Si quiero ver acerca del Firefox, pues espero ver esto, US Relief Firefox, y otras entradas donde aparece Firefox por aquí arriba. De acuerdo, eso es lo que el usuario está dispuesto a, es la percepción del usuario. Zunar, el administrador de archivos, ahí lo tengo. Compiz, que es un elemento del entorno gráfico, ahí lo tengo. La sesión de XFCE que tengo abierta, pues ahí la tengo. Yo, como usuario, me guío por esto. Sin embargo, cada proceso en el fondo tiene un número, y eso es lo que al sistema le importa. Y ahí veo en la segunda columna el número. Otra información interesante es el porcentaje de CPU que está usando el proceso, el porcentaje de memoria. Otros elementos que aparecen, y ahora mismo no recuerdo ni me importan. Y el TTI. El TTI sí que va a tener en esta práctica una cierta importancia. En TTI se me va a mostrar el terminal por el que ese proceso tiene conectado su salida estándar. Recordad que los procesos tienen una salida estándar y que normalmente está conectada a algo. Bien, pues la realidad es diferente. La realidad es que muchísimos procesos del sistema no tienen la salida estándar conectada a ningún lugar. Y sin embargo, son algunos procesos, por ejemplo, el proceso PSAUX que he lanzado, o el proceso BASH, que es el terminal, estos procesos tienen la salida estándar conectada a un terminal. Y aquí puedo identificar el terminal. Los terminales tienen unos nombres que vienen de largo, de hace muchos años, pero cuando se crearon los entornos gráficos y se hicieron emuladores de terminal dentro del entorno gráfico, esos nombres han cambiado y se llaman PTS, barra y un número. El número indica la terminal en la que estás. Si abro otro terminal, por ejemplo este, voy a intentar ponerlo aquí para que lo veamos, este otro terminal, pues este otro terminal PSAUX, voy a observar, voy a ponerlo bien, voy a observar que el BASH de este otro terminal está en el terminal PTS1, que es este que acabo de abrir. Y aquí he lanzado otro PSAUX, aquí observo, ese otro PSAUX del terminal 1. Bien, voy a cerrar ese terminal con EXIT y sigo en el terminal original. ¿Qué más podemos ver de cada proceso? El estado. El estado de cada proceso. Los procesos pueden estar en varios estados. Típicamente, pueden estar en un estado de espera y en un estado de ejecución. ¿De acuerdo? Pero, pero, el estado de espera puede estar, puede ser debido a dos motivos principalmente. Vamos a verlo. El estado de espera puede estar debido a que el proceso no puede ejecutarse por alguna imposibilidad, por algún motivo, porque está esperando información y no le llega. O bien, puede no estar ejecutándose simplemente porque hay otro proceso en marcha. Hay otro proceso en marcha y ese otro proceso ocupa la CPU y, por tanto, este proceso que está esperando, está esperando a que otro proceso termine. Esto marca una diferencia muy importante, una diferencia muy importante, en los motivos por los que un proceso puede estar en diferentes estados. Y aquí aparece, es el estado, aquí aparece el estado especificado con una letra y con esa letra vamos a poder discriminar más tarde el motivo por el que está, bueno, no el motivo, sino si está parado por algún motivo que le impide ejecutarse o si está parado simplemente porque hay otro proceso en ejecución. Y, además, como vemos aquí, en el proceso PS, vamos a ver que hay algunos procesos que están en ejecución o en estado de running. En esta columna vemos el instante o el momento en el que se lanzó el programa y en esta columna vemos el tiempo total acumulado durante el cual ha estado ejecutando ese proceso, alguna actividad en el procesador. Durante el tiempo durante el cual el procesador ha estado al servicio de ese proceso. Los procesos, como he dicho, están a veces parados, detenidos. En ese momento no se están ejecutando, están en espera por algún motivo. Cuando están en ejecución, están utilizando el procesador. Bien, pues ese tiempo total se contabiliza, se recuenta y aquí puedo observar el tiempo total en el que se ha estado ejecutando. Fijémonos, por ejemplo, en el que Simple Screen Recorder ha estado 10 minutos en ejecución. Si ahora repito el comando, observo que la cifra ha subido a 14 minutos. Durante el tiempo que ha pasado, desde que he lanzado el primer comando PSAUX, hasta ahora el Simple Screen Recorder ha consumido 4 minutos de procesador. Con lo visto hasta aquí, tenemos más que suficiente para poder examinar los procesos. Ahora volvemos al terminal y vamos desde el terminal a lanzar programas. Vamos a no utilizar, vamos a ignorar la posibilidad de ejecutar procesos desde el menú de inicio y vamos a trabajar desde el terminal. Y desde el terminal es posible lanzar procesos y ejecutarlos con total normalidad como si estuviesen lanzados desde el menú de inicio. Incluso en algunas ocasiones es más conveniente desde el terminal porque se ven mejor los mensajes de error y las quejas de algún proceso. Bien, para continuar va a ser conveniente pues tener a mano dos procesos, dos programas, que sean fáciles de lanzar, que tengan una interfaz gráfica y que sean sencillos porque habrá que lanzarlos y para no hacer pesado el experimento lo mejor es tener dos programas a manos facilitos. Yo, en esta distribución de Manjaro, voy a utilizar el Calculator, que es una calculadora. Voy a lanzarla. Como sabéis, la lanzo y aparece en otra parte de la pantalla y la tengo que traer aquí. El Calculator es uno de los programas y el otro, antes de empezar a experimentar, el otro es el Mousepad, que es el editor de texto básico, es el blog de notas básico que hay en la distribución Manjaro. En Ubuntu suele ser el GEDIT, que me gusta mucho también utilizar en aquellos momentos. Puede haber más. Si queréis un consejo, podéis ir a Juegos. Los juegos suelen ser aplicaciones pequeñas que se activan fácilmente, por ejemplo, Sudoku. El problema es que si yo lanzo el Sudoku, desde el menú, yo no sé, desde aquí, qué comando utilizar. A lo mejor Sudoku no funciona. A lo mejor. En este caso, pues, he probado Sudoku y me ha aparecido Sudoku. Si no sé qué comando lanzar para lanzar un juego, puedo hacer lo siguiente. Me vengo a Juegos, voy a lanzar este, BlockAttack, lo lanzo, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Y como es el último proceso que he lanzado, voy a hacer aquí un PSAUX, que he aprendido antes, y me vengo aquí y veo que ese proceso se llama Blocks. Y Blocks suele ser el nombre del ejecutable con el que se lanza. Entonces, voy aquí, cierro Blocks, voy a limpiar la pantalla, lanzo Blocks así y, perfecto, he adivinado cómo se llamaba este programa. Podéis hacer esto para tener a mano algunos procesos, algunos programas con los que experimentar a partir de ahora. Y bien, lo que vamos a hacer, limpiar la pantalla y lanzar desde aquí, pues, el proceso. En este caso, Calculator. Y observemos, lo primero que nada, que al lanzar el proceso, pues, efectivamente, aparece aquí la ventana que esperaba, que es la misma que si la hubiese lanzado desde el menú de inicio, pero la he lanzado desde el terminal. Y desde el terminal ocurre que el mismo terminal se queda parado, se queda clavado. Ahora mismo, si yo escribo un comando, ese comando no se ejecuta. Otra vez estamos en una situación similar a la descrita hace unos vídeos, con el comando CAT. Hay una ligera diferencia. Allí el comando CAT también dejaba el terminal en este estado, pero, además, leía del teclado toda la información que el teclado le pudiese enviar. Dijimos, entonces, aquello de que el teclado estaba secuestrado por el comando CAT. Aquí no ocurre igual. Este proceso está en marcha, pero este proceso ignora el teclado. No quiere saber nada del teclado. Hablo del teclado físico, del que pulsamos y hace clic, clic. No de este teclado, porque esto es una calculadora, y aparece aquí otro teclado, pero este teclado se activa, pues, con el ratón. Y, en fin, funciona con el ratón. Bueno, entonces, aunque este proceso no quiera saber nada del teclado, la realidad es que el terminal está parado, está clavado. No se puede utilizar. Y esto es porque el terminal está esperando a que este programa termine. Cuando este programa termine, lo voy a hacer. Fijaos que el terminal enseguida va a despertar y va a trabajar. Y como he escrito ahí ECOHOLA, pues, ese ECOHOLA, que nadie estaba leyéndolo, lo va a leer el terminal y lo va a ejecutar. Ahí está. Aparece ECOHOLA otra vez y el efecto del comando propio ECOHOLA. Esto, bueno, esto lo he hecho para demostrar que el terminal estaba parado. No me interesa volverlo a hacer en el sentido de que cuando lance otro comando no voy a escribir nada en el terminal para no provocar una catástrofe. Pero voy a lanzar otra vez el calculator para reinsistir en la situación en la que aquí el terminal está parado. En este caso vamos a empezar a poner nombre a las cosas. Decimos que el programa calculator se está ejecutando en primer plano. Es decir, el terminal ha quedado relegado a un estadio de quietud forzada, está bloqueado, está parado, y lo que mantiene una actividad es el calculator porque está en primer plano. Bien, no se recuperará el terminal hasta que no cierre el programa. Pero como estamos aprendiendo aspectos del terminal, vamos a ver qué recursos tiene el terminal para realizar ciertas operaciones con los procesos que lanza, con los procesos que lanza desde el terminal. Entonces volvemos a lanzar calculator y voy a ponerlo aquí en primer plano y voy a utilizar una utilidad del entorno gráfico que es marcar siempre encima. De esta manera yo puedo pinchar en el terminal y el terminal está, digamos, en primer plano, digamos, del ratón, incluso del teclado, pero no desaparece de la vista el calculator. Y lo primero que vamos a explicar es que desde el terminal se puede matar, se puede matar el proceso. Es una muerte que después matizaré, pero de momento vamos a hacerlo. Y matar el proceso lo podemos hacer con la combinación de teclas CTRL-C, que ya vimos y expliqué en el primer vídeo, como un recurso que en aquel momento no tenía mucho sentido, pero ahora cobra mucho sentido. Supongamos que el calculator lo queremos matar, no podemos hacerlo desde aquí por algún motivo y entonces CTRL-C, ahí lo he pulsado, va a matar y a finalizar este proceso. Si ahora hacemos un comando PSAUX, observaremos que no existe ningún calculator, lo hemos matado. Bien, esta es la primera operación a aprender, CTRL-C. Vamos con la siguiente, ejecutamos calculator otra vez y ahora vamos a hacer algo, voy a volverlo a poner en primer plano, así, en primer plano ya está, perdón. Voy a volverlo a poner siempre encima y lo que vamos a lograr ahora es con otra combinación de teclas distinta vamos a detener el proceso, vamos a pararlo, pero no vamos a matarlo, no va a dejar de existir, simplemente se va a quedar quieto. Para eso quiero antes de hacerlo demostrar que el programa funciona a base de pulsar aquí botones. Entonces me voy aquí y aquí voy a utilizar la tecla CTRL-Z y entonces ocurren varias cosas interesantes. La primera, aparece CTRL-Z y una advertencia que me muestra el propio Bash de que se ha detenido este programa. Está detenido, no está muerto. La ventana se me ha hecho un poco oscura, pero esto de que se haga oscura otra vez es una ayuda del entorno gráfico. Podría no hacerse oscura en tu caso. Lo que sí que ocurre es que ese proceso está parado y si vais y pulsáis, intentáis pulsar las teclas, veréis que no hay ninguna respuesta por parte del programa, del proceso, porque el proceso está detenido. Claro, como el proceso está detenido, el terminal, que lo tengo aquí, recupera la capacidad de responder y recupera la capacidad de atender a algún comando. Y yo ahora podría lanzar desde aquí, por ejemplo, otro programa. Por ejemplo, el mousepad. Vamos a lanzar el mousepad. Y aquí tengo el mousepad. Lo veis en marcha. Bueno, pues como estoy aprendiendo cositas, voy, y os invito a que hagáis lo mismo, a pinchar en el terminal. Voy a poner este encima también. Ahora lo pongo este encima. Y voy desde el terminal a poner control-C. Y poniendo control-C, detenemos mousepad. La situación es que me acabo de cargar del todo este proceso mousepad, pero este otro estaba congeladito. Bien, pues hay un recurso para hacer que este vuelva a la vida. Y es ejecutar el comando FG. FG viene de foreground. Pulso control, perdón, pulso FG. Me advierte que el que se va a poner en primer plano es calculator. Esto se ha hecho más claro. Y, hola, puedo volver a pulsar teclas porque esto ahora ya está funcionando, este proceso, ya funciona. Bien, voy a exterminarlo con control-C. Ahí está, con control-C me lo he cargado. Vamos a regresar a la situación en la que estábamos hace un momento, lanzando el calculator en primer plano. Aquí lo tenemos. Y voy a poner otra vez, siempre encima. Y voy a venirme al terminal y voy a detenerlo con control-Z. Ahora sé que este programa no responde. En un momento, ahí está, se escurece la pantalla porque esto es una ayuda o una manera de indicarnos por parte del entorno gráfico que este programa está colgado o detenido o quieto y no responde. Entonces, tenemos aquí el terminal y la pregunta, ya que ya hemos contestado, es, ¿podemos devolverlo al primer plano? Bueno, sí, podemos devolverlo al primer plano con FG. Pero la pregunta sería, ¿podemos dejar que siga en ejecución pero que se mantenga desconectado del terminal o, digámoslo así, que el terminal no tenga que esperar a que este programa termine? De forma que parecerá que lo hayamos lanzado desde el menú porque el terminal está respondiendo y el programa estará en marcha a la vez. Bien, pues esto se puede hacer y se hace con el comando VG. VG viene de background. Background, que en informática suele referirse a aquellos procesos que están en funcionamiento pero un poco ocultos, un poco sin ser notados, sin ser percibidos por el usuario o por el entorno gráfico. Entonces, con VG observemos como aquí nos avisa y aquí el programa ya responde. Tenemos en funcionamiento con total normalidad. Y observemos que el terminal también está respondiendo. Si hago eco hola, se ejecuta el comando hola. Miremos como al ejecutar VG me ha mostrado también el terminal información acerca de los efectos que va a producir este comando VG. Va a poner en ejecución calculator para que lo sepa el usuario. Esto indica de alguna manera que va a estar en ejecución pero en segundo plano y no va a tener ya relación con el terminal. Ni el terminal va a estar esperándole ni en caso de que este programa estuviese leyendo datos del teclado ni el teclado va a estar conectado a él. Entonces, tenemos una información que es parecida a esta. Aquí cuando pulsamos FG se nos indicó que se iba a reactivar. Se nos indicó aquí detenido y aquí con FG se nos indicó que iba a reactivar calculator. Esto fue después de detener el calculator entre medias lanzamos y matamos el mousepad y cuando pulsamos FG se reactivó este programa en primer plano. Ahora es en segundo plano. Entonces, el programa está funcionando con normalidad y el terminal también. Yo puedo ahora cerrar el programa y esto no tendrá un efecto muy importante en el terminal porque el terminal ya está en marcha. Pero aún así voy a hacerlo. Voy a salir y al ejecutar algo en el terminal cualquier cosa el terminal va a aprovechar que está refrescando o está mostrando información o simplemente se refresca para mostrarnos un hecho relevante para él que es que hay un programa que ha terminado. Voy a ejecutar simplemente ecohola otra vez y aparece el efecto de ecohola pero además aquí se nos muestra que el programa ese ha terminado. hecho que en inglés se traduciría como done significa en inglés cuando algo está done está hecho es que está finalizado que ha concluido entonces esto me indica que el programa ha terminado y me lo indica porque no estaba conectado con el terminal el terminal no estaba esperándole entonces viene a decirme oye mientras yo estaba esperando el programa ha terminado voy a volver a lanzarlo el calculator recordemos lo lanzo lo puedo parar con control z y lo puedo mandar a segundo plano con bg ahora mismo lo que pasa es que no está visible porque no he hecho eso en primer plano pero he hecho todo lo mismo que antes y el programa este está en funcionamiento bien todavía puedo ejecutar fg como antes voy a poner aquí siempre encima voy a limpiar la pantalla un poco con clear o con control l y ahora aquí puedo puedo hacer con fg que regrese el primer plano pero voy a aprovechar antes antes de hacerlo y voy a me encuentro por primera vez en una situación un tanto novedosa que no hemos no hemos visto y es que la primera vez que presenté el comando ps dije ps mostraba los procesos en el terminal o los procesos lanzados desde este terminal no era una opción agradable usar ps sin más porque no veíamos todos los procesos porque el comando ps si lo teníamos que lanzar desde el propio terminal pues solo podía ser él el único comando pero ahora tenemos un proceso en marcha que ha sido lanzado desde este terminal por tanto cuando ejecuto ps ps me muestra el calculator porque ha sido lanzado desde este terminal toca hacerse una pregunta en este punto puedo lanzar directamente en segundo plano en background un proceso porque es muy incómodo ejecutar el programa en primer plano lanzarlo después una vez aparece volver al terminal tener que detenerlo con control z y pulsar background vg es bastante incómodo bien pues si existe una forma y esta forma es simplemente utilizar el símbolo del ampersand al final de la línea de comandos este símbolo una sola vez no hay que confundirlo con otro símbolo que es el doble ampersand bien pues este símbolo que este símbolo ampersand puesto al final de una línea de comandos lanza directamente en background un proceso lo habéis visto al pulsar el enter me advierte aquí de que se lanza una tarea en segundo plano me indica el PID del proceso y el calculator está aquí ya en funcionamiento aquí lo tengo respondiendo está en segundo plano y podría lanzarlo en primer plano podría hacerlo y voy a hacerlo voy a hacerlo pero voy a demostrar que con mousepad mousepad así voy a demostrar que puedo lanzar otra tarea en segundo plano y aquí aparece el mousepad lo tengo aquí voy a hacerlo pequeño ahí tengo el mousepad el calculator sigue en funcionamiento y el terminal sigue en funcionamiento y esto esta es la manera más directa de lanzar en segundo plano procesos y esto permite reemplazar al menú de inicio pensad que si yo quiero lanzar programas y me sé su nombre y quiero actuar rápido no es preciso venir aquí y buscar el programa y lanzarlo sencillamente desde aquí escribo el nombre del programa pongo un ampersand al final y el programa se lanza la situación es que al lanzar desde aquí el programa el terminal sigue teniendo control de esos programas yo puedo examinar con ps que procesos hay en marcha y puedo puedo elegir si traer a primer plano uno u otro cuando hay varios varias tareas para simplificar la forma de manipular estas tareas podemos utilizar el comando jobs y me mostrará el número de tarea asociado a cada uno de los procesos que he lanzado en segundo plano uno es para el calculator 2 para el mousepad es posible ahora hacer fg1 y esto me lanzaría el calculator en primer plano si pulso control z lo detengo y ahora podría hacer background de 1 y ya está el calculator en en segundo plano y en ejecución bien voy a mantener estos programas aquí en funcionamiento y voy a continuar y voy a hacerme otra pregunta la pregunta es la siguiente supongamos que el terminal por algún motivo no está respondiendo está en está en primer plano algún proceso y por tanto el terminal no funciona y voy a hacerlo voy a lanzar en primer plano otro proceso blocks que era el juego este que utilicé el otro día para un ejemplo también para descubrir cómo se accede a la línea de comando de un proceso bien ahora tengo tres procesos y este proceso está en primer plano el terminal lo tengo detenido entonces me cabe aquí la pregunta de he perdido la capacidad de matar este proceso o este proceso seleccionar cuál quiero matar y matarlo porque claro si me vengo al terminal y pulso control c o control z este proceso se detendrá y puede ser que yo no desee eso puede ser que yo necesite que este proceso siga en ejecución entonces la limitación es que no puedo tocar este terminal y por tanto voy a abrir otro terminal aquí tengo otro terminal voy a hacer este un poco más pequeño sencillamente para diferenciarlo para diferenciarlo mejor bien entonces aquí en este otro terminal el comando jobs no me muestra nada efectivamente no hay ningún trabajo asociado a este terminal comando ps tres cuartos de lo mismo no me muestra nada porque ps muestra de este terminal no del otro he de recurrir a ps con alguna opción en este caso voy a poner ps-nacho para mostrar los procesos del usuario nacho y de toda la lista de procesos pues los últimos son los últimos en ser lanzados es decir calculator mousepad y blocks entonces tengo aquí en el terminal ya la información sobre el número de procesos de cada uno de estos tres procesos que yo deseo manipular desde otro terminal qué recursos me ofrece el sistema pues bueno el sistema me ofrece un recurso bastante complejo llamado señales las señales son una especie de avisos que se envían o bien unos procesos a otros o bien el sistema operativo a unos procesos entonces hay distintos distintas señales disponibles para ser enviadas y cada señal tiene un significado o una intención distinta esto deberíamos ir a la ayuda ver las señales disponibles estudiarlas y poder saber cuál elegir con criterio como es normal el comando man que proporciona ayuda sobre muchos otros comandos ficheros de configuración etcétera tiene la ayuda disponible para averiguar algo sobre las señales para poder conocerlas lo que ocurre es que por ejemplo man signal me llevaría a la página del manual donde se explica cómo utilizar una función de C muy relacionada con las señales concretamente la función signal que está pensada para enviar señales y establecer respuestas perdón para establecer respuestas a señales no para enviar señales esta página del manual explica mucho pero no es la que estaríamos buscando esta página del manual la página 7 sí que contiene la ayuda que nos interesaría descubrir para conocer las señales y aquí en la página 7 del manual pues aparece eso una revisión una especie de tutorial pequeño sobre las señales en general entonces podemos ir directamente aquí y aquí observamos las señales predefinidas en el sistema que existen de estas señales vamos a utilizar cuatro la primera será la señal sick kill que se utilizará para matar para matar un proceso después utilizaremos la señal sick stop que se utiliza para detener un proceso detener pero no matar esta sick kill es para matar para terminar un proceso del todo después está la señal sick turn que también es para matar un proceso y después está la señal sick count que no la encuentro está por ahí está en orden alfabético aquí sick count para permitir que un proceso continúe si está parado bien estas cuatro señales vamos a utilizar sick count sick stop para detener y continuar un proceso sick kill y sick term para exterminarlo vamos primero voy a salir de la ayuda ya sabemos las señales y ahora el comando para enviar una señal es el comando kill el comando kill si observamos la ayuda pues nos dice kill termina un proceso un poco mentira es kill se utiliza para enviar una señal entonces con kill especificamos la señal y si no la especificamos pues entonces si se envía una señal para matar un proceso pero podemos especificar la señal y después hemos de indicar obligatoriamente el PID del proceso entonces lo que tenemos que hacer es averiguar el PID ya lo hemos hecho antes averiguar la señal ya la sabemos y con el menos S podemos elegir una u otra señal entonces aquí tenemos por ejemplo el mousepad el blocks y el calculator vamos con el calculator que es un poco más fácil ver que está parado vamos a hacer algo lo menos destructivo posible con las señales que es detener un proceso pararlo entonces utilizaría kill menos S sig stop y ahora el PID del proceso que es el 6567 bien según esto no ha habido ningún error y le he enviado una señal de sig stop al proceso calculator vamos a verlo pues efectivamente aquí estoy haciendo clic como un loco encima de los botones y el proceso calculator está parado está detenido no se ejecuta bien quería hacer una comprobación aquí lo tengo bueno pues es la primera vez que desde un terminal diferente controlo el proceso de otro terminal voy a permitirle seguir voy a poner aquí sig cont y aquí vuelve a la vida el calculator bueno pues de alguna manera sig stop y sig cont son alternativas a control z y al comando background o foreground depende de si el proceso continúa en ejecución en primer plano o en segundo plano no es exactamente lo mismo pero podemos asimilarlo y entonces tenemos una alternativa a control z y una alternativa a relanzar el proceso bien vamos con las señales que matan un proceso y bueno menos ese sig term esto sí que es destructivo 6 5 6 7 y aquí observad aquí está la calculadora pobre cuando pinche aquí me la cargo y la extermino voy a volverla a lanzar pero está el blocks en marcha entonces lo que voy a hacer es cargarme el blocks como un campeón me vengo aquí veo que el blocks es el 6 5 9 4 y hago kill menos ese sig term 6 5 9 4 me lo he cargado y atención porque aquí esto ha renacido ha revivido estaba el terminal parado por culpa del blocks que estaba en primer plano y al matar el blocks desde el otro terminal todo esto ha funcionado otra vez me avisa de que el calculator se ha muerto mientras estaba esto parado y me avisa con terminado de que el blocks ha terminado bien pues aquí la prueba de sig term pero hay otra otra señal que es kill y para mostrar las diferencias pues voy a volver a lanzar calculator aquí voy a limpiar calculator voy a lanzarlo lo pongo aquí lo voy a poner en primer plano y ahora lo que voy a hacer lo que voy a hacer es parar el calculator voy a detenerlo con control c mismo pincho aquí control c control z perdón control z he pinchado control z control z aquí está el calculator el calculator está detenido no responde no responde nada ahora se oscurece ahora está oscurecido y ahora lo que voy a hacer es intentar matarlo primero voy a averiguar con ps menos un hacho este es un proceso nuevo que acabo de lanzarlo este es un nuevo pid y voy a voy a matarlo kill menos s sig term y el pid es el 6 8 4 7 bien pues observad que yo lanzo esto y oh no muere el calculator no muere no muere voy a lanzarle otra vez la misma señal no muere no muere bueno voy a lanzar la señal sig kill recordemos que había dos señales para matar un proceso sig term y sig kill y sig kill ha matado el proceso ¿cuál es la diferencia entre sig term y sig kill bien es bastante fácil bastante fácil de explicar y yo creo que da bastante provoca un aprendizaje bastante interesante de cómo funciona un poco esto sig term es una señal en la cual alguien le pide al proceso que por favor se muera por el mismo que se suicide que pida finalizar mientras que sig kill es una señal que no tiene compasión sig kill emite una señal y el sistema operativo se entera de la señal y automáticamente liquida el proceso y deja de existir esté en el estado que esté recapitulando sig term ha funcionado la primera vez y no ha funcionado la segunda y la segunda vamos a reproducirlo vamos a volver a poner aquí calculator ya lo tengo en marcha voy a detenerlo control z y voy aquí voy a hacer ps a o x y aquí aparece el calculator veo su p y d lo que veo ahora que antes no veía es su estado está detenido está parado está muy parado claro está tan parado que si le pides por favor que se muera él no se muere él no puede hacer nada ni siquiera intentar morirse entonces la señal que le voy a mandar kill menos s sig term a su p y d 6 8 5 8 esa señal pues no tiene efecto porque está detenido ahí está está detenido y ni siquiera tiene posibilidad de morirse voy a mostrarlo siempre encima voy ahora a revivirlo voy a pulsar aquí el comando foreground desde el mismo terminal que fue lanzado y veréis el efecto y veréis lo que ocurre se ha muerto nada más revivirlo es decir lo primero que ha hecho cuando ha vuelto a la vida cuando ha vuelto a ejecutarse es captar la señal de por favor muérete y hacerle caso a esa señal a la cual no podía haberle hecho caso antes porque estaba detenido